El PSG sanciona a Messi dos semanas sin ni entrenar por el viaje a Arabia Saudí. Una sanción tan severa como aparentemente premonitoria. El Paris Saint-Germain ha sancionado a Lionel Messi con dos semanas sin jugar ni entrenarse debido a su viaje no autorizado a Arabia Saudí. El astro argentino tampoco cobrará su millonario sueldo durante ese periodo, según informó la emisora de radio francesa RMC. El conjunto parisino decidió este martes por la tarde este proceso disciplinario contra una de sus estrellas. Una medida severa, tomada por el presidente Nasser Al-Qaifi, después de que Messi sorprendiera a sus compañeros del PSG al ausentarse del entrenamiento del lunes. El astro argentino viajó el lunes a Arabia Saudí para participar en una serie de eventos en el marco de su acuerdo de patrocinio con la oficina de turismo de este país del Golfo. Debido a este desplazamiento, no autorizado por el PSG, Messi no participó en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva del conjunto propiedad de Qatar. Según la prensa francesa, no estaban al corriente del viaje ni sus compañeros ni el director deportivo. Luis Campos. Las imágenes de Messi con su familia en el país del Golfo cabrearon aún más al entorno del conjunto capitalino. El entorno de Messi niega, sin embargo, esta versión asegura que sí que avisó a la dirección del PSG del viaje. Puesto que inicialmente estaban previstos dos días de descanso para los futbolistas parisinos. Y justifica su ausencia debido a la programación en el último momento del entrenamiento del lunes. En principio, el PSG no debía entrenarse el lunes, festivo al ser el Día Internacional de los Trabajadores, ni el martes. Después de la inesperada derrota, 1 a 3, en el Parque de los Príncipes contra el Modesto loriente un tropiezo que tuvo lugar en un momento de tensiones en el a menudo alterado vestuario parisino. El entrenador Christophe Galtier anunció una sesión de recuperación para el lunes. Según el entorno del escapiteán del Barça, cuando este entrenamiento fue anunciado, Messi ya estaba volando hacia Arabia. En definitiva, todo se debió a un malentendido. A pesar de ello, el PSG adoptó una sanción severa y el crack argentino se perderá los dos próximos partidos de la Ligue 1. El del próximo domingo como visitante contra el Troyes y el del 13 de mayo contra el ASEA Jaxio. No volverá a los terrenos de juego hasta el 21 de mayo. Una ausencia que se producirá en un momento en que se ha ajustado la diferencia del PSG. Líder y favorito para revalidar el título ligero, respetó al Olympique de Marsella. El segundo clasificado. A falta de cinco partidos, solo le separan cinco puntos del eterno rival. Con un total de 20 goles y 19 asistencias en el conjunto de las competiciones, Messi está haciendo una buena segunda temporada en el Parque de los Príncipes. Su nivel de juego ha mejorado mucho respeto a su decepcionante primer año, tras unos primeros meses estelares. Sin embargo, su rendimiento bajó después del Mundial de Qatar. Algunas voces del entorno parisino lo acusan. En parte, de la irregularidad del equipo parisino. No pongo en duda su carrera ni su talento que resultan fantásticos. Pero su llegada al PSG ha sido un fracaso total, aseguraba el exfutbolista Jérôme Rotten. Reconvertido en exitoso periodista deportivo. Desde el PSG, han presentado el proceso disciplinario como el reflejo de la nueva voluntad de Alke Life y de no dejar pasar ni una a sus galácticos. No obstante, esta dura sanción tiene lugar en un momento en que están congeladas las negociaciones entre los dirigentes parisinos y los representantes de Messi sobre su posible renovación. Su continuidad en la capital francesa cotiza muy a la baja. La dureza del presidente contra uno de sus cracks parece esbozar un divorcio a partir del 30 de junio. Muchos ya lo dan por descontado.